Chicos, ¿recuerdan qué tema es el último que vimos en clase? ¿Se acuerdan qué tema es el último que vimos? Manuel está inspirado el día de hoy. Me pone un saludo en chino. Muy bien. Aquí, claro. Muy bien, Marco. Excelente. Vimos la India. Antiguo India. Claro, nosotros en la última clase hablamos de la India. El día de hoy, justamente, también tenemos que hablar de la zona de Asia. Sí, vamos a hablar del territorio asiático. Y vamos a hablar sobre todo, chicos, vamos a hablar de una sociedad que se ubicó también en el lejano oriente, al igual que la India. Pero que va a tener sus costumbres también distintas. A eso se le va a conocer con el nombre de China. En día de hoy vamos a tener que hablar de la civilización china, chicos. Entonces, hay que tener presente esto. No hay que olvidarnos nunca de la civilización china. Muy bien, Santos. Ahí está. Listo. Bien. Listo. Creo que podemos empezar, chicos. A ver. Empecemos. Miren. Cuando hablamos nosotros de la civilización de la antigua China, lo primero que tenemos que conocer acerca de esta civilización, por ejemplo, es dónde se ubicaron. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde se ubicó esta civilización? La civilización de China se ubica en el lejano oriente, como les había dicho. Y el día de hoy tenemos que conocer, por ejemplo, estas dos construcciones. Creo que al menos una de estas dos construcciones tú las conoces. Creo que al menos una. A ver, a ver, por aquí. Sí, Santos. A ver, estamos muy bien. Una de las gran murallas china. Excelente. Hoy apareció. El día de hoy vamos a conocer qué viene a ser esta construcción. Aparece a la derecha. Muy bien. Empecemos, chicos. Muy bien. Hablemos primero, ya, hablemos en primer lugar nosotros de la ubicación. Hemos dicho que la civilización china se ubicó en territorio de lejano oriente. Aquí justamente vemos, miren, 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 vemos aquí en el mapa la zona de color rojo que representa el país actual de China. Claro, estamos ubicados en qué parte del mundo? Estamos ubicados en Asia, así que vamos a ubicarlos, miren, aquí está. Este es el mundo en total. Nosotros nos vamos a ubicar aquí en el mapa en territorio asiático. Solamente el mapa representa Asia. Entonces China se ubica en esta zona de Asia. ¿En qué parte de Asia, profesor? Fácil. Nos ubicamos nosotros en lejano oriente. No te olvides. Entonces, cuando nosotros hablamos de lejano oriente, estaríamos hablando de aquel territorio de Asia que se encuentra más alejado de Europa. Específicamente, si queremos nosotros de repente observar, miren, aquí tenemos también otra zona. Miren la zona de color verde en el mapa. Aquí, estamos resaltando este territorio, chicos. Este territorio formó parte de la civilización de la antigua China. Sobre todo tenemos que tomar en cuenta el río Juanjo y el río Yangseqian. Sí, chicos. Juanjo y Yangseqian. Te vayas a olvidar, ¿ah? Profe, ¿qué significan estos nombres tan extraños? Ah, el río Juanjo, el que está al norte, se llama también el río Amarillo. ¿Por qué Amarillo? Porque lleva en sus aguas un fertilizante, fertilizante natural, el llamado limo, el cual le da esa tonalidad amarillenta a las aguas de este río. No te olvides. Es importante, entonces, señalar esto. Ahora, otra de las cosas que también tenemos que tener nosotros presentes, ¿no? Y que no debemos olvidar, por ejemplo, es el río Yangseqian, que se encuentra en la parte inferior. Este río Yangseqian es también conocido con el nombre de río azul. Sí, es también llamado en el río azul. Entonces, podemos decir que la antigua civilización de China se terminó desarrollando entre los valles del río azul y el río amarillo. O el Yangseqian y el Huanghou, no te vayas a olvidar. Ahora, actualmente existe un país ahí. Claro, actualmente esto sería el país de la República de China, ¿no? Claro, actualmente ubicaríamos aquí el país de China. Bueno, ahora, después de haber ubicado, ¿no? El territorio de esta antigua civilización. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tenemos que conocer también cómo era su economía. Así que hablemos de la economía. La principal actividad económica que ellos desarrollaron, obviamente, fue la agricultura. Sí, ellos se dedicaron principalmente a la práctica de la agricultura como actividad económica. Y cultivos importantes que ellos practicaron, por ejemplo, viene a ser el caso del mijo. Ya lo hemos visto, es un cereal, ¿verdad? Tenemos también el caso de la cebada, otro cereal importante. Pero en China también se impulsa la producción de esto. Obviamente, hablar de China y no mencionar al arroz es obviamente un crimen, ¿verdad? Claro, tenemos que mencionar lo importante que fue en la alimentación de la población, sobre todo de este lugar, el cultivo del arroz. Ahora, una de las cosas que también tenemos que tener presente, chicos, es, por ejemplo, la práctica que ellos tuvieron de otras actividades que fueron un complemento en su economía. Como, por ejemplo, la ganadería. Sí, chicos, la ganadería fue un complemento en la actividad económica de la antigua China. La ganadería. No vayas a olvidar de esto. Ahora, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de la ganadería, tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de ganado ellos criaron. A ver, muchachos, ¿qué tipo de animales crees que ellos criaron? A ver, ninguna idea. Ya, por ahí, el gato, ya, el buey, ya, está bien, claro, el toro, ¿no? El toro castrado, pero la agricultura, el arado con buey es importante en la antigua China, claro que sí. Crearon también ganado caprino. Profe, en ganado caprino, estoy hablando de qué animales entonces. Cabras, claro, chivos, esos eran los animales que ellos criaban. Y también criaron ganado ovino. Ovino, profe, ovejas, croneros. Además de esto, los chinos también domesticaron y criaron desde muy temprano tiempo el caballo, que te vayas a olvidar, un animal importante relacionado a la antigua China. Y cuando hablamos de política, el gobierno está en manos, todo el poder se encontraba en manos del emperador. Claro, no siempre hubo emperadores en China. En un comienzo simplemente hubo reyes. Vían diversos reinos en la antigua China. Pero con el tiempo, los distintos reinos de China se unieron bajo el gobierno de un emperador. Ah, claro, es importante señalar eso. Ahora, también es importante, chicos, mencionarles que para que el emperador pueda tener un mejor control de su territorio, miren, para poder tener un mejor control de su territorio, el emperador sabe lo que hizo. Dividió su imperio en provincias. Sí, dividió el imperio en provincias. Cada una de estas provincias estaban gobernadas por un mandarín. Sí, los mandarines, los mandarines, no mandarinas, mandarines, eran los gobernantes de provincias. Entonces eran parte de la burocracia, eran parte de los funcionarios del Estado. No te olvides, ¿ah? Los mandarines colaboraban con el emperador en llevar un control eficaz del imperio. No te vayas a olvidar, encargados del gobierno, sobre todo dentro de las provincias. A todos los funcionarios que trabajan para el Estado, o a favor del Estado, se les da el nombre de burocracia. No te olvides, chicos. Burocracia. Bueno, otra de las cosas que también tenemos que considerar nosotros importantes aquí, o de importancia, viene a ser la sociedad. La sociedad, por eso, sí. En la antigua China, la sociedad se caracterizaba sobre todo por ser jerarquizada. ¿Por qué significa eso? Que no todos tenían los mismos derechos, no todos tenían los mismos, por ejemplo, las mismas funciones. Habían grupos que venían teniendo mayor beneficio que otros en la antigua China. Así que es de ver nosotros el día de hoy identificar cuáles vienen a ser estos grupos que tenían mayor poder y cuáles eran aquellos sectores o grupos sociales que venían también teniendo menor poder en la antigua China. Era una sociedad, obviamente, tradicionalista. La tradición juega un papel importante hasta el día de hoy. Claro. En la actualidad, por ejemplo, chicos, en la actualidad, nosotros, nosotros podemos decir, ¿no?, lo siguiente. que China guarda muy, muy pegados sus tradiciones, sus costumbres. Hay fiestas, ¿no?, donde todavía se ve esta característica de la sociedad. Y en la antigua China era lo mismo. Se rendía, por ejemplo, culto a los ancestros. Eso lo vamos a conocer después. Muy bien, empecemos a ver cuáles son nuestros grupos sociales. En primer lugar, en la parte superior de la sociedad, tenemos la figura del emperador. Sí, el emperador chino era considerado también, chicos, como hijo del cielo o hijo, ¿no?, de los dioses. No te vayas a olvidar. Es considerado, además, como el primer funcionario del imperio. O sea, la autoridad suprema, la autoridad principal dentro del imperio. Ese es el emperador. Considerado un ser divino, por cierto, no te vayas a olvidar de esto. Debajo del emperador tenemos a la nobleza. Y cuando yo te hablo de nobleza, cuando te menciono nobleza, tenemos que recordar que estaba conformado por las grandes familias del imperio. Dueños en su mayoría de estas familias de grandes extensiones de tierras. Además, encontramos también aquí a los llamados jefes de gobierno en las provincias. No te vayas a olvidar, ¿ah? Aquí tenemos a estos grandes personajes. Y tenemos también la burocracia. ¿Pero si la burocracia? Cuando hablamos de la burocracia, eran aquellas personas que conformaban, sobre todo, los funcionarios del Estado. Aquí tenemos a los jefes de gobierno en las provincias. Aquí están los funcionarios del imperio, no te olvides. Ahora, cuando yo te menciono funcionarios del imperio, tenemos que recordar que aquí están los mandarines. Claro, eran aquellos que se encargaban de gobernar las provincias, ¿verdad? Aquí están, pues, los mandarines, chicos. Eso es importante, entonces, hablar de los mandarines en ese aspecto. También, debajo de los mandarines, debajo de la burocracia, vemos al pueblo. Y el pueblo está conformado por diversos sectores. Campesinos, ¿no? Cuando digo campesinos, son tanto agricultores como ganaderos. Y también comerciantes. Sí, también van a haber personas dedicadas al comercio aquí. Y tenemos también un gran número de artesanos. Profe, cuando dice artesanos, ¿a qué se refiere? Aquellas personas que elaboran cerámicas, textiles, ¿no? Pero sobre todo va a destacar aquí la producción de textiles de seda en China, así como también la producción de porcelana. La porcelana es importante, chicos, ¿ah? ¿Conocen lo que es la porcelana o no? Van a elaborar finas vasijas hechas en base a porcelana aquí. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Trabajos en vidrio, también es importante recordarnos. Pero sobre todo la porcelana es una especie de losa fina. Actualmente utilizas de repente tú, o bueno, ¿no? Cuando ibas a los chifas, no sé, consumías ahí, ¿no? Tu alimento en vasijas o, ¿no? Tazones de porcelana fina. Muy bien. También servía para elaborar algunos objetos finos, ¿no? Ahí estaban entonces la gente del pueblo. Campesinos, comerciantes y artesanos. Y también tenemos en la parte inferior de la sociedad a los esclavos. Claro, los esclavos eran prácticamente el sector con menos derechos o con mejor dicho, con ningún derecho. El sector más explotado. Bueno, ellos se obtenían obviamente a través de conflictos militares. Claro, tenías que librar conflictos, guerras, para poder obtener un mayor número de esclavos. China era una sociedad entonces esclavista, chicos. Sí, esclavista. Bueno, también recordemos algo muy importante aquí. Miren, aquí tenemos una imagen que hace ilusión a cada uno de estos funcionarios. Desde el emperador, la nobleza, la burocracia, ¿no? Hasta el pueblo y en los esclavos en la parte inferior. Ahora sigamos avanzando. Tenemos que ahora conocer la historia del Antiguo China. La Antiguo China tiene una historia bastante larga y que puede ser dividida en periodos que están caracterizados por el control de una familia del territorio chino. Siempre va a existir una familia que va a asumir el gobierno. Rosario Villar es del salón, chicos. Ok, gracias Solís. Gracias Villalobos, muy bien. Listo, entonces chicos, tenemos grandes familias que reinaron en la Antigua China. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de la dinastía Xia. Sí, la dinastía Xia o Xia es una dinastía legendaria. Legendaria, no te vayas a olvidar. Pero eso significa que esta dinastía no se sabe si existió en verdad. Claro. No solamente conocemos acerca de esta dinastía, acerca de mitos, mejor, o leyendas, ¿no? Que hablan de cinco primeros emperadores, ¿no? De esta dinastía Xia. Ahora, obviamente de los cinco emperadores, el más importante es el primero. Su nombre es Wang Di. Wang Di. ¿Profe tiene el nombre de un chifa? Bueno, sí. Son nombres un poquito extraños, ¿verdad? Este es Wang Di, miren. Esta es la imagen que representa a Wang Di. Llamado también el emperador amarillo. El emperador amarillo, profesor, sí. Wang Di es el primer gobernante en China, ¿no? Y él es importante porque participó en la creación del primer calendario chino. Un calendario que era necesario sobre todo para las prácticas agrícolas en este territorio. Cuentan, chicos. Cuentan de que para poder crear el calendario que sirva para identificar épocas del año, en donde se podía cultivar en épocas del año donde había también escasez de lluvias, él tuvo que convocar a animales que le ayuden a recolectar información y a crear el calendario. Pero solamente se presentaron ante él 12 animales. Estos animales están aquí en la imagen. Esta imagen representa el calendario chino. ¿Verdad? Miren, aquí está. Y fueron estos 12 animales los que ayudaron al emperador Wang Di a organizar la contabilización del año y la creación de este calendario. Por eso es que en honor a ellos, ¿sí? El emperador decidió crear este calendario. Ahora, sabemos muy bien nosotros que hay personas que dependiendo del año en que nacen, van naciendo en un año relacionado a uno de los animales. Ya, miren, ahí está. Entonces, ¿a qué año perteneces tú? A ver, según tu nacimiento. Ahí están las fechas, ¿ah? A ver, vamos. Venga, buscando, a ver, rapidito y me van comentando. Ahí está. A ver. No, no, según el año que naciste. Ahí están los años, miren. Busca tu año de nacimiento. Profe, no sale el 2006. Uy, qué piña, chicos, qué piña. Profe, pero debo estar por ahí, ¿verdad? Sí, pero. Si no estás, por ejemplo, si se dan cuenta, todo está en orden consecutivo. En 2006 estaría aquí. Este sería el 2007, el 2008, sería el 2009, 2010. ¿Ya? Entonces, sí, tú que me dijiste el 2006, tú tendrías aquí, miren. Claro, ¿a qué año entonces pertenecerías? ¿Qué animal es ese? No. No, ese no es la rata, la rata está acá. ¿Qué animal es este? Claro, es un perro, claro, muy bien. No te olvides, el calendario se hace en base al movimiento de la luna. Se establecen 12 meses lunares, cuya duración oscila entre 353 días y 355 días. Y es algo extraño, porque cada tres años, chicos, se va intercalando un año con un mes más, imagínate. Ya, no te vayas a olvidar de eso. O sea que, profe, cada tres años existe un año de 13 meses. Sí, a eso se llama año embolismal. Ya, pero no quiero que te traumas con este calendario. Simplemente quiero que conozcas que este calendario fue creado en esta etapa de la dinastía legendaria, o sea, la dinastía Xia. También durante este periodo se establece el inicio del esclavismo. Sí, aparecen aparentemente aquí ya los metales. Se está empezando a utilizar, por ejemplo, el bronce. Y también por este tiempo destaca una emperatriz. Su nombre es Xilin. ¿Xilin? Sí, aquí la vemos aquí, en la parte superior derecha. Miren a ella. Ella es Xilin. Y es importante porque ella inició la producción de una tela. Una tela muy fina. ¿Cómo se llama esa tela, chicos? Tela de origen china. Empieza con C y termina en DA. ¿Cómo se llama? Muy bien. Excelente. La seda. Seda. Excelente. Claro. La seda, pues. Ya está. Miren la producción de seda. Con S, con S, por favor. Seda con S. Muy bien. Ahora sí. Chicos, ¿de dónde se obtenían estos hilos para elaborar estos, estos finos, finos trajes hechos de seda? ¿De dónde se obtenía la seda? ¿Alguien sabe de dónde se obtiene la seda? Muy bien. Muy bien, Marco. Muy bien. Muy bien, Aparece. Excelente. Muy bien, Vargas. Excelente. Sí, chicos. Se va a obtener esto de un gusano. Claro. Se va a obtener esto de un gusano. Calla. Calla. Calla se está uniendo. Sí. Calla. Muy tarde. Paolo. Muy tarde. Miren por aquí. Este es el gusano. Es el gusano de la seda. El gusano de seda. Sí, chicos. Miren, ahí está. Este gusanito va dejando su capullo. Sí. El capullo, del capullo se elabora hilos. Estos hilos generan la tela fina llamada seda. Hasta el día de hoy, chicos, el introductorio de la antigua China, hasta el día de hoy, se termina criando estos gusanitos. No te vayas a olvidar. Ya no te vayas a olvidar de eso. Listo. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Aquí está. Miren. La dinastía Chang. Tras la dinastía de Shia, que era la dinastía legendaria, asumió el gobierno en la antigua China, la dinastía Chang. Profe, ¿por qué es importante hablar de la dinastía Chang? Porque esta dinastía también es llamada dinastía histórica. No te vayas a olvidar. Es la primera dinastía histórica. Esto sí se tiene relatos escritos y todo lo demás. Recuerden que la dinastía Chang significa dinastía comercial. Sí, se va a iniciar la actividad de comercio durante esta etapa. Comercio con otros territorios alejados al de China. También es llamada dinastía Jin. ¿Por qué, profe? Porque la ciudad capital de China, o la capital más importante de China en estos años, por un tiempo fue la ciudad de Jin. Por eso se llama también dinastía Jin. No te olvides. Miren el mapa, por favor, para que te des cuenta, que es un territorio amplio, sobre todo abarcó el valle del río amarillo. En este tiempo se inició el uso del bronce. Miren por aquí. El bronce se utiliza, sobre todo para elaborar finos objetos. Está, miren. Así como también se empieza a elaborar, ¿qué cosa, profesor? ¿Esto qué viene a hacer, chicos? Los huesos deben ser monedas. ¿Sí? El uso de las monedas en China se da inicio durante esta etapa. Así como también se termina creando los llamados huesos oraculares. Huesos oraculares, sí. Surge la costumbre de enterrar a sus muertos debajo de la ciudad, debajo de las viviendas. Muere, por ejemplo, tu abuelito, lo terminan enterrando, ¿dónde? Debajo de la casa. Y una vez al año, los huesos de esta persona fallecida son sacados, son retirados. Y se le comienza a dejar una especie de mensaje. ¿Mensaje, profesor? Sí. Se le deja una especie de mensaje. Y se considera que estos huesos son una especie de oráculos. O sea, tu ancestro, tu ancestro te está comunicando contigo. Te ayuda a poder, por ejemplo, ver si vas a tener éxito o no en el futuro. Entonces, esa costumbre aparece aquí en China. Además de estos caparazones de tortuga, también son utilizados como oráculos durante este tiempo. Entonces, todo ese tipo de costumbres aparecen en China durante la dinastía Chang. No te vayas a unidad. Dinastía Chang. Tras el gobierno de los Chang, va a asumir el gobierno, chicos, va a asumir el gobierno otra dinastía. La dinastía Zhou. O dinastía Zhou también. Zhou o Zhou. Durante esta etapa, mejor dicho, durante este periodo de la dinastía Zhou, China vive dos grandes momentos. El periodo de las primaveras y otoños. Periodo de las primaveras y otoños. ¿Qué pasó en este periodo? Bueno, China se va a caracterizar por tener una etapa de crisis. Su gobierno no va a ser estable. ¿Y por qué durante esta etapa también van a vivir los grandes pensadores chinos? Como por ejemplo el caso de Confucio. Su alumno Mencio, que también siguió las ideas de Confucio. Y Lao Tzu. La gran pregunta es, chicos, ¿cómo se llama el pensamiento de Lao Tzu? La filosofía de Lao Tzu se denomina como taoísmo. El taoísmo. Que se basaba sobre todo en buscar el equilibrio en vida. El taoísmo. Pero también tenemos la creación de la filosofía de Confucio. ¿Cómo se llama la filosofía que defiende Confucio? ¿Cómo confusión? No. Confusionismo. No te olvides. Confucio es el creador del llamado confusionismo. Ya, no te vayas a olvidar. El confusionismo. Ahora, una de las cosas que tenemos también que tener presente nosotros, durante este tiempo, es que hubo un periodo de mayor crisis política en estos años. El periodo de los reinos combatientes, se lo llamó. ¿El periodo de los reinos combatientes? Sí. El periodo de los reinos combatientes, como su mismo nombre nos dice, miren el mapa, por favor, aquí, el mapa grande. Nos vamos dando cuenta que China se encontraba dividida en siete grandes reinos. Estos reinos, estos siete reinos, se disputaban el control del territorio. Todos se enfrentaban entre sí. Habían constantes conflictos entre estos reinos, ¿no? Había una inestabilidad política, todo el mundo quería asumir el gobierno, hasta que el reino de Qin, este reino llamado Qin, lograría someter, vencer, esclavizar a los otros seis reinos. Y unificar por primera vez China, unificar por primera vez China, bajo su gobierno. Este hombre que aparece como unificador, viene a ser Xi Wang Ti. No te vayas a olvidar, Xi Wang Ti. ¿Está? Muy bien, aquí tenemos algunas ideas de estos grandes pensadores, como por ejemplo Confucio y Lauset. Así que hay que dar lectura, a ver, rapidito de lo que ellos dijeron. Vamos primero con el gran Confucio. Miren lo que dice Confucio. Exígete mucho a ti mismo y espera poco a los demás. Así te vas a ahorrar disgustos. También Confucio era una de esas personas que señalaba la idea de que todas las personas podemos llegar a aprender, todas. Todos pueden llegar a aprender. Y tenemos aquí a Lauset. Miren, aquí está Lauset. Ah, miren lo que dice. Lean, por favor, eso. Lean. Ya, no te vayas a olvidar, sumamente importante. Ahí está, chicos, miren. Ahora, tenemos que también señalar que después de los reinos combatientes, después de esta etapa de crisis, el reino de Qin logró dominar a los otros reinos y unificar China por primera vez. Es así como nace el imperio, surge el imperio chino durante el periodo del gobierno de la dinastía, dinastía Qin. Ahí está, miren. Miren nada más el gran territorio que abarcaría el imperio chino de los Qin durante este tiempo. Ahí está. Profe, dice Gran Muralla. ¿Es que en este tiempo se construye la Gran Muralla? Sí, es el primer emperador chino, justamente, el hombre que aparece aquí. Profesor, lo he visto en la película La Momia, La Momia 3. Sí, este personaje que aparece en la película, La Momia 3, es el primer emperador chino. Su nombre es Xi Guangti. ¿Ya? Xi Guangti. Sí, tiene un nombre un poquito extraño. Pero él es el personaje que logra unificar China, no te vayas a olvidar. Durante su gobierno también impulsa la construcción de la Gran Muralla China. Aproximadamente 2.600 kilómetros de construcción. La pregunta es, ¿por qué construyen la Gran Muralla China? ¿Qué es lo que tenía como objetivo? ¿Qué es lo que buscaba con esto? A ver, a ver, a ver, ¿para qué creen que construyen la Muralla? Muy bien, Aparicio, claro, muy bien. Muy bien, Cuadros. Muy bien, Chicaia, muy bien, excelente. Muy bien, muy bien, chicos. Claro, la idea es defenderse de un pueblo, sobre todo. Defenderse de los mongoles. Un pueblo invasor del norte, de China, que buscaba dominar el territorio de los valles de los ríos Yansequian y Huanghou. Entonces, la idea de construir una muralla es detener un avance o la expansión de los mongoles sobre China. Defender China. Muy bien, claro, chicos. Ahora, recuerden que la muralla va a ser continuada en su construcción por otros gobiernos posteriormente. Aparte de esto, chicos, aparte de esto hay que señalar lo siguiente. Durante su gobierno decide construir esto. El famoso, el famoso mausoleo, el famoso cementerio, ¿no? O la tumba de Xihuantí. Aquí está, miren. Creo que vean esto. Pueden observar. ¿Qué cosa vienen a hacer estos, chicos? A ver. ¿Qué vienen a hacer estos? Sí, son los famosos soldados de terracota. Más de 7,000 soldados. Imagínate, más de 7,000 soldados son encontrados aquí. Todos hechos de este material, ¿no? Terracota. Recuerden, recuerden. Ah, si viste, es uno que es sin cabeza, entonces. Es porque con el tiempo se destruyó, pues, ¿no? Se destruyó en su rostro. También, chicos, recuerden que existen caballos de tamaño normal. Igual que soldados de tamaño normal. Más de 600 caballos y más de 130 carros de combate. Ya no te vayas a olvidar de esto. Es que la vestimenta militar de esta época es esta, Villarobos. Miren. Unos soldados de terracota. ¿Cuál es la idea de construir esto? La idea es lo siguiente. La idea es tratar de defender o proteger la tumba del emperador Shihuantí ante cualquier intruso. Esa es la idea. Además, recuerden que Shihuantí en ningún momento fue partidario de las ideas de Confucio. ¿Más bien? Él decidió prohibir la difusión de las enseñanzas de Confucio. Entonces, esa es una de sus normas, ¿no? Prohibir la lectura de las obras de Confucio. Pero también, chicos, decidió matar a todos los enemigos, ¿no? Todos sus enemigos, sobre todo los nobles, los señores de provincias. Pero bueno, de él, de Shihuantí, de la unificación que hizo, vamos a hablarlo también cuando volvamos, chicos. ¿Sí? Se va a cortar en unos instantes. Ya nos veremos en una segunda sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!